Vamos cerrando, sintetizando, ya hemos visto la ultima cena llegamos finalmente al concepto de energía pero, hace un momento primero para acá me encontré esto es el semanario de la UAM por acá el informativo de la Universidad Autónoma Metropolitana y me encontré con un título que me desconcierta porque contradicen lo que hemos visto en el último semana o lo expreso de una manera confusiva desde el punto de vista de lo que hemos estado viendo la próxima semana y de hecho a lo largo de los dos dice crean algunos experimentos con capacidad de energía con capacidad de energía y lo crean, crean de otro modo la pregunta es, ¿es creíble eso de que se pueda crear un signo con capacidad de energética o es una expresión errada? leamos a ver si puedo sumergir el destructor de energía y sinergia comenzamos el curso tratando de reconocer el mundo vimos que nos podemos engañar y que por eso necesitamos medir necesitamos determinar cosas que podamos medir y lo medimos a través de cantidades los objetos se encuentran en el mundo, las cosas se encuentran en el mundo y debemos indicar por eso establecemos también sistemas de referencia para comunicar sin sistemas de referencia no podemos ubicar ni medir una vez tenemos un sistema de referencia podemos ubicar establecer una escala de referencia con un punto de referencia y entonces podemos comenzar a medir ¿qué medimos? primero magnitudes de espacio o longitud y los objetos pueden cambiar entre el espacio o en función de longitud de frente es de posición no, de posición a posición a otra posición a una longitud distinta no es inseparadas pero magnitudes dije yo una barbaridad tenemos un punto aquí y luego lo encontramos acá a este espacio se divide con la longitud si otro objeto que también estaba aquí lo mandamos luego acá pues hay una longitud diferente de cambio de posición respecto a otro sería el objeto 1 y sería el objeto 2 sería el objeto 1 y sería el objeto 2 entonces su cambio de posición del espacio se determina a través de las magnitudes correspondientes y vemos que son en este caso diferentes entonces determinamos la longitud para poder saber dónde están las cosas y si es que hay algún cambio de ellas en el espacio hay otra cantidad medio curiosa a la que llamamos tiempo que es lo que nos permite determinar que esto este es realmente un cambio de posición del espacio cuando se relaciona con halo en el evento por ejemplo el evento de nuevo que podía ser cuál fue el intervalo entre este evento y este evento y este evento y este otro evento y estos son vistos simultáneamente en alguna posición. Y en otro evento simultáneo, los vemos en diferente posición, surge entonces una relación entre estas dos cantidades. Están relacionadas en el espacio por los eventos entre el tiempo y entonces surge una nueva cantidad. ¿Cómo la llamamos? Así como está. Rapidez. Rapidez. Pero si esta L si L pasa a ser delta I en un sistema de referencia en el sistema de referencia podemos establecer cómo se dio ese cambio. ¿Hacia dónde fue el cambio? Puede haber sido de aquí hacia acá o de aquí hacia allá. Son dos cambios distintos que implican las mismas longitudes en los cambios de posición pero de manera diferente. Y entonces lo que tenemos ahora es delta X entre delta T y esto se llama velocidad. Además, decimos que tenemos que indicar cómo se dio, cómo fue, hacia dónde sucedió. no solo el cambio sino la dirección del cambio. Y entonces estamos entre cantidades diferentes, tipos de cantidades diferentes o contravenciones diferentes. Las cantidades que solamente nos dan números o magnitudes son cantidades escasales. Las cantidades que nos dan números o magnitudes pero también dirección de ese número, un sentido para ese número son cantidades de collares. nos dan más información de qué está sucediendo de cómo están cambiando las cosas en el universo y en el mundo y podemos entonces entender mejor el mundo. Lo tenemos de manera más completa. A veces encontramos que esta cantidad también cambia. Cierta B cambia entre los eventos y cómo se llama los eventos aquí aceleración. Y también como es un cambio que tiene dirección esta nueva cantidad también tiene dirección. La aceleración también es una cantidad vectorial. Los objetos estos si son objetos en el espacio deben tener una cantidad que los caracteriza. Es parte de esa identidad de quiénes y cómo son y esa otra cantidad ¿cuál es? La masa. ¿Bien? Cuando este cambio de posición el cambio de posición este sería vamos a decir este es a la velocidad como cambio de posición la podemos entender como un movimiento. Un movimiento es un cambio de posición en su fundamento. o sea la velocidad nos da información sobre el movimiento cómo es el movimiento hacia dónde es el movimiento. Pero el movimiento entonces esta cantidad puede cambiar. ¿Esto qué implica entonces? Un cambio en el movimiento. Esta L es esta L de aquí. Y no confundir con otras series que han disparado a los 2.000. O F3S. Es una marca parecita francesas. Cambio de movimiento. Cambio de movimiento cuando hay una cuando está cambiada con un valor distinto de cero. Si el valor de A es igual a cero ¿qué significa que esto no cambia? Se mantiene a una velocidad constante. ¿Cómo es el movimiento? ¿Cómo le llamamos tanto a esta cantidad de cambio? ¿Cómo lo siento? Uniforme. Uniforme. Porque puede suceder que el cambio sea que el cambio de posición haya en función del tiempo de movimiento. O sea, así. O sea, así. ¿Cuál fuera el ejemplo? Uno fue en línea recta y otro fue en línea curvada. Entonces, una es la forma como cambia en el espacio, puede ser rectilíneo o no rectilíneo, y otra es cómo cambia en función de esta cantidad llamada tiempo. Cuando el movimiento es en una línea recta y con una velocidad constante, sería movimiento rectilíneo uniforme. Pero podría suceder que el movimiento no fuera rectilíneo, sino en una curva, incluso una curva que se cierra en sí misma en un círculo, y que la tasa de cambio de posición en esta trayectoria del círculo fuera la misma longitud a lo largo del círculo en tiempos iguales. Sería un movimiento circular uniforme. Ambos tipos de movimientos en cuanto a su forma de movimiento en el espacio rectilíneo o circular pueden tener cambios de velocidad, como por ejemplo los objetos que caen. Nos hemos venido y vemos que no caen a una velocidad constante, la velocidad va cambiando. Y a eso lo llamamos entonces movimiento acelerado. Sería la caída así vertical, sería un movimiento en la dieta pero no uniforme sino acelerado. Y de hecho cuando un objeto cae no vertical sino cae en esta forma ¿qué sucede con esto? También cambia, también es acelerado. Sería un movimiento no rectilíneo acelerado. Y podría suceder que fuera un movimiento circular como probable que fuera de esta manera fuera algo así. ¿Qué está cambiando? La velocidad conforme gira. La trayectoria puede ser circular pero el movimiento del cambio de posición en este círculo a lo largo del tiempo cambia la longitud de la trayectoria en este primer tiempo. Sería un movimiento circular acelerado. en esta parte superior está haciendo un movimiento a una velocidad menor que cuando pasa por la parte inferior. Entonces aquí se acelera y aquí se desacelera. Se acelera, se desacelera, se desacelera, se desacelera. Inclusamente hay cosas que así se mueven en el universo como los planetas como los planetas. Su movimiento en la trayectoria orbital no es uniforme, es acelerado. Y no es el lineal de planeta. Es el trayectoria curva. Puede ser circular, puede ser elíptica, puede ser paramónica, puede ser meterebólica. La forma clonética de la trayectoria puede ser. Entonces tenemos objetos que pueden tener movimientos no uniformes, no acelerados. Y esos objetos, esos objetos que tienen cambio en el movimiento también presentan una masa. Y aquí nos da el producto de la masa por la aceleración con el cambio en movimiento. Esto da para una nueva cantidad que se llama como dijiste, fuerza. Esa cantidad se llama fuerza. Podemos decir que el cambio en el movimiento de las cosas depende de la fuerza. De hecho, podemos expresarla laicalmente de esa manera. Así, el cambio en el movimiento de las cosas depende de la fuerza. ¿De qué depende A? De la relación de la fuerza entre la base. Por cierto, la masa es una cantidad que solamente tiene magnitud. Solamente tiene un número. La cantidad de materia no es hacia dónde. No tiene directamente sentido. La materia en sí en un cuerpo que no cambies su forma. Puede cambiar su posición en un espacio, pero no cambia en sí. La cantidad de la base. Si es perfecto, ¿verdad? A, M, dividido S entre M, dividido F entre M y me queda F entre M igual a la base. Bien. Necesitamos las unidades para saber cómo estamos midiendo. Recordemos que la longitud se mide en metros. El tiempo en segundos. La masa en kilogramos. La rapidez entonces se entiende a lo que está en metros entre segundos. Bien. La velocidad también metros entre segundos. La aceleración pues la velocidad son metros entre segundos y el tiempo en segundos. Por lo tanto son metros entre segundos cuadrados. y la fuerza tendríamos la masa hasta en kilogramos y la aceleración en metros es de segundo a cuadrado. Y esto recibe otro nombre ¿qué es lo que está? Newtons. ¿Sí? Entonces la fuerza las fuerzas todas las fuerzas que existen en el universo. Todas esas cantidades que miramos en el universo todas se van a medir en kilogramos entre metros de segundo o en newtons. Bien. Entonces este es un objeto que tiene una masa m 1 y que cambia de posición en el espacio. Este tenemos una masa 2 que cambia de posición en el espacio. para que cambia de posición entonces ¿qué se requiere? Una fuerza. Una fuerza. Bien. Esto entonces implica una fuerza que está provocando un cambio de posición como la longitud de cambio de cambio de posición. Del punto x inicial al punto x final. x final 2 x final 2 por lo tanto esto sería igual a f por el cambio en la posición x. La posición si decimos en función de la velocidad hacia donde se está dando tendríamos entonces una nueva cantidad. ¿Cuál es esa nueva cantidad? Cuando tenemos una fuerza de estas una fuerza que está tiene dirección que está provocando un cambio de posición en una masa en un objeto en una masa por delta x esto nos da una nueva cantidad. ¿Cuál es? Trabajo. Trabajo. Bueno, no le ponemos T porque ya tiene otra T para vosotros. ¿Bien? Ok. Entonces el trabajo la fuerza en estos dos cambios de posición deberíamos suponer que es diferente. Luego, si fuera la misma próxima, si fuera la misma es un objeto de la masa pero se están cambiando la posición de espacio diferente en un movimiento hay una cantidad de fuerza y en otro movimiento hay una cantidad de fuerza diferente. Digamos, en el caso del cambio de posición 1 tenemos f por delta x2 esto nos haría un trabajo que tiene un sentido 1 y este sería un trabajo que tiene un sentido 2 ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo son entre sí? El trabajo 1 respecto al trabajo 2 ¿Cómo son en magnitud? En sentido son iguales pero en magnitud ¿son iguales? Estos son diferentes uno es mayor que otro ¿Cuál es mayor? El 2 El trabajo en este cambio de posición es mayor y el 2 en el cambio de 2 El trabajo entonces son fuerzas que producen cambios de posición ¿Cuáles son las unidades? Fuerza la masa repana Vamos a ver de dónde salen esas cantidades en nombre de la calamidad de la calamidad El trabajo pero la fuerza es newtons y el cambio de posición está en metros y esto también se llama juts juts no jullios juts juts ¿Qué es esto? ¿Qué son los juts? Los juts son la unidad de la calamidad porque la capacidad de una fuerza para producir trabajo la capacidad de una fuerza para producir un cambio de posición del espacio de una masa esta fuerza implica una masa esto es vamos a poner un cambio esto es en el por lo tanto podemos inferir que la energía ¿Qué es? Un movimiento nos falta una cantidad que no puse aquí porque no se no va en esta secuencia aunque se relaciona con la fuerza porque implica la masa una fuerza una masa que está en movimiento a velocidad diferente tiene está implícita una fuerza pero el movimiento el movimiento no se da en la nada o de la nada sino que se da de los sujetos que tienen masa y esa cantidad también la 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 y la y esto este producto de la masa puede ser esta masa esta misma masa, que se está moviendo, por lo tanto tiene un movimiento, esto nos da una cantidad que vimos que se expresa y es la responsable de las consecuencias en los objetos que están moviéndose y cuando hay cambios en esos movimientos. ¿Cómo se llama esta cantidad? Es una masa que se está moviendo. ¿Cómo se llama la cantidad que es el producto de la masa que se mueve a una velocidad determinada? A ver, es una masa que está en movimiento y esto nos da una cantidad. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? Pues cantidad de movimiento, recuerden. Es una masa en movimiento, ¿cuál es la cantidad? La cantidad de movimiento, P. Que esto es la que vimos que se transmite cuando hay objetos que interactúan entre sí, por ejemplo, cuando uno está en movimiento, uno tiene una masa M que está en movimiento y colisiona con uno de lo que sucedió. Se puso en movimiento al otro. ¿Bien? Incluso vemos que esa cantidad de movimiento, de alguna manera, permanece, se transmite, el movimiento no desaparece, se conserva. El movimiento se conserva. Y la energía es movimiento. De hecho, cuando un objeto está acá arriba, tiene una capacidad de moverse. Para que se mueva tiene que ejercerse una fuerza. ¿Cuál sería la fuerza? La fuerza que hace caer? La fuerza de gravitación, la fuerza de gravidad. Y se transforma en esta capacidad de realizar el trabajo, de moverse, la capacidad de que se pueda mover. Sería una energía capaz, capaz de moverlo. Y esa energía capaz de moverlo así, le llamamos energía, que podría moverlo. Energía potencial. La energía potencial es la que está guardada aquí, en esta masa, y que puede actuar cuando se mueve. Comienza a moverse y ¿qué sucede? ¿Qué pasa con energía? Potencial. Se transforma la energía capaz de hacer algo a energía que está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Está cambiando de posición a algo. Está moviéndolo. Entonces, la energía potencial, esta energía es capaz de hacer algo en su índice P, que también tiene dirección. En este caso, ¿qué pasa con energía? Hacia abajo. La energía entonces también debe tener dirección. Esta E tiene dirección. La energía potencial se transforma en energía de movimiento o energía cinética. ¿Cuál sería la energía total de este pulmón de allá arriba? La energía que corresponde a la altura a la que se encuentra. la energía potencial. La energía potencial es igual a la altura por la masa por la aceleración de gravedad G. ¿Y eso qué es? ¿La inventé y me la saqué de la manga? ¿De dónde salió esa igualdad? H es altura. No sé por qué lo pueden poner. Ah, ya sé, porque es height en inglés. No lo puedes poner como A porque es aceleración. Entonces, usamos H. No, altura. No creo que altura se escriba con H. No. No, no la escriban con H. La representan con plataforma. En un alto por Height. En física somos reprochas. Así vamos. Será porque no es el primer físico, pues el segundo, es el tercero, bueno, fundador en la字 Yudh CanChires. ¿Newton? Corinthians. En todo caso, me creo que le damos a hacer el italiano, ¿no? ¿Quié fue el fundador de la física? Galileo, debemos hablar de la green toaría. Acompáñame de un buen vino y una con una pizza. Una pizza margarita. ¿Cómo sé que esto es cierto? Que la energía potencial es el producto de la altura por la masa por la aceleración de gravedad. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? Masa por la aceleración de gravedad. Aquí G es igual a A, pero A gravitacional. A de Km. Si G es igual a A, está multiplicando a M, ¿dónde está aquí? ¿La ven? Acá está. M por A. M por A. Es una fuerza. Y esta fuerza, esto sería F. Esta función tiene dirección de sentido hacia raja. Y la H. ¿La altura qué es? Una longitud entre dos puntos verticales ¿Y esto dónde está? Aquí. Solo que no sea delta X, sea delta Y. Hablando de un sistema de partición. ¿Bien? Entonces, esto, digamos que es delta Y equivalente a delta H. Delta H es igual a delta X. Entonces, F por delta Y, ¿qué es? F por delta X, ¿qué es? Trabajo gravitacional. Y como es una fuerza que es capaz de producir un cambio igual a cambio a este, ¿qué es? Esto sería energía gravitacional. Y la energía gravitacional es la energía potencial respecto a los sujetos que están a una altura de la superficie de un cuerpo celeste. Podríamos caer en la tierra, podríamos caer en la luna, podríamos caer en el mar, podríamos caer en el sol, lo cual sería muy doloroso. No sé, a lo mejor no se siente. No sé, a lo mejor no estar parado en el sol, no estar parado en el sol. Si tienes que estar parado en el sol, estar parado ahí donde está iluminando la luz, el sol. Estar parado en el sol es convertirse en plasma. ¿No acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es la energía? Es la capacidad de algo para producir cambios. Trabajo. ¿Qué sería un pigmento con capacidad energética? Un pigmento con capacidad energética. Un pigmento que fuera capaz de producir trabajo. Ahora, la otra palabra que me dice es concierta. Crean. De crear, no de creer. Crean un pigmento. Se puede crear un pigmento. Hay una frase que dijo un gastronomo, en mi forma de televisión, que decía que para poder hacer un pie de manzana desde el principio, hay que crear primero el universo. Eso es lo que iba a hacer desde el principio. Es un poco tardado. No sé, tres mil millones de años. Y si tienen hambre, lo siento mucho. Tendrán que esperar. Ok. Entonces, el movimiento es energía, pero si no se mueve, sería capaz de hacer. La energía cinética, ¿cuál sería la que implicaría ya esto? Podemos producir la tajina. Formularmente. La tajina cinética no lo voy a hacer. En este momento nada más voy a sintetizar, mencionando que de un objeto que está, es capaz de moverse, porque está, puede caer, es capaz de caer. Se transformaría la energía potencial a energía de movimiento. ¿Cuál sería la energía total? Toda la capacidad de este sistema de producir. ¿Todo? Pues, toda la energía que hay, la energía capaz de mover a este tumor que está aquí, depende del movimiento de este primero. El movimiento no desaparece. Vamos a decir, aquí el tumor azul está en reposo. Se pone en movimiento, se da en reposo. El reposo, eso no existió, no lo vean. Y este que está en reposo pasa en movimiento. Hay intercambio o transferencia de la energía cinética del movimiento de este tumor, cuando este se comienza, tiene la posibilidad de moverse. Y este, la energía de movimiento se sona. Alguien diría, desapareció. No. Tiene que haber ido a algún lado. ¿A dónde fue? Al momento, al momento, que se puso en movimiento. Entonces, vimos que el movimiento se conserva. Se traslada de uno a otro objeto cuando colisionan de manera elástica. Incluso cuando es también de manera inelástica. ¿Cómo? Ustedes hicieron varios experimentos al respecto. ¿Cómo es de agua? Colisiona el globo con agua, se deforma, y cada poco de agua se lleva un poco del movimiento de lo que había en el globo completo con agua. No desapareció el movimiento. Se trasladó en cada una de esas pequeñas partículas de agua, botas de agua o chorros de agua, que continúa, que continúa incluso cuando se derrame. Entonces, el movimiento se conserva. Si la energía es movimiento, ¿qué sucede? Y ese es uno de los principios fundamentales del estudio de los cambios de energía. La energía puede cambiar de forma, la energía potencial, ahí está, a energía de movimiento. A energía de movimiento, si la Tierra movió muy poco. No podemos medirnos tampoco, porque, ¿de qué depende el movimiento? De la masa. Y la masa del plumón comparada con la de la Tierra es extremadamente pequeña. Y, aún así, se alcanzó a medir un poco el planeta aquí, en el suelo, alrededor del suelo, con la policía, con el suelo. Estén cuidadosos, la próxima vez que se aplican, pueden provocar un cambio fósforo en el universo. ¿Bien? Exageré un poco. ¿Cuánto exageré? Pues esta cantidad de movimiento. Será muy poco, ¿verdad? Bien. Entonces, es un principio fundamental cuando, en el universo, queremos estudiar los cambios que hay en el mundo. Todos los cambios dependen de la cantidad de energía que hay en el mundo. Y esta energía solamente se va a transformar, no va a desaparecer en ningún lugar. Puede cambiar de energía potencial, de movimiento, de movimiento de muchísimas veces. Entonces, un principio fundamental en el universo es la ley, es una ley que no podemos violar. La ley de conservación de energía. La energía no desaparece. Solo cambia, se forma, se transforma. No, 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 no. Y si no desaparece, dice que ya estaba ahí. En otras palabras, no se puede crear energía. No se puede generar energía. Solamente se puede transformar. No se puede, entonces, tampoco producir energía como concepto o como fenómeno genérico. Solo puedo transformar una en otra. Energía potencial en energía de movimiento. Energía de movimiento en energía potencial. Insiste en transformarse. ¿Y cómo es que insiste en transformarse? ¿Por qué se transforma a pesar de que yo no quiera que se transforme? Por la gravidad. ¿Perdón? Por la gravidad. ¿No te entiendes? Por la gravidad. En este caso, porque la gravidad está ahí siempre presente. ¿Y por qué no se queda ahí? ¿Por qué la pantalla esta, el soporte, se queda ahí? ¿Por qué hay algo que está contrarrestado? Esa fuerza gravitacional. Una fuerza que tiene que ser por lo menos igual. Esa es la primera, la tercera ley de movimiento. Si las fuerzas son iguales, en el sentido opuesto, la cosa está en equilibrio, no cambia. Para que cambie, tiene que haber desequilibrio. Incluso a veces el desequilibrio es el equilibrio de la masa del cuerpo. Ahí está. Veamos, el plumón está en el centro, colocado en el centro del plumón sobre mi dedo. Vamos a ver. Ahí me puse el maracuero. Ahí está. ¿El centro del plumón, el centro geométrico del plumón, el centro longitudinal del plumón, está sobre mi dedo? No. ¿Qué pasa si coloco el centro geométrico del plumón sobre mi dedo? ¿Por qué? Porque la distribución de la masa en el plumón no es homogénea. Está diferencialmente distribuida. ¿Hacia dónde hay más masa? Hacia dónde está la masa. Y hay menos masa en el otro. ¿Cómo? Teníamos que desarmarlo y entonces ya no lo vamos a poder usar. Y tenemos que seguirlo usando. Esto es lo que se llamaría el centro de masa. Que no es el centro geométrico. De eso depende entonces que la fuerza pueda, como la fuerza actúa en la distribución de la masa, la distribución de la masa va a provocar que más fácilmente o más difícilmente cambie. Y ese difícil o fácil tiene que ver con cómo se transforma la energía. ¿Se conserva la cantidad total de energía? La cantidad total de energía, la energía total, en el caso de los objetos que tienden a caer, sería la energía potencial más la energía en movimiento. Por lo tanto, cuando el objeto comienza a moverse, ¿qué pasa con la energía potencial? Pues que se va arrestando de la energía total la energía del movimiento. ¿Qué pasa con la energía? Argeográficamente ahí sale. La energía potencial se va transformando, se va restando de la energía total que había. Y por eso, conforme va creciendo, va teniendo otra vez menos energía potencial. Esto es la conservación de energía ¿De qué depende? La energía es movimiento ¿Y movimiento de qué? Movimiento de las cosas que forman la energía Vimos que dependiendo de La energía podemos encontrar en tres formas Vamos, de manera empírica, cotidiana Encontramos Que se pueden hallar en forma de sólidos Líquidos Y gases Y son lo mismo Podemos tener una misma forma de materia En estas tres Identidades, vamos a decir Como por ejemplo el agua El agua la podemos encontrar sólida Y le llamamos hielo La encontramos líquida y le llamamos agua Y la encontramos dispersa, más dispersa Y le llamamos vaporá Y sigue siendo agua Podemos verificarlo cuando Un poco de vapor entra en contacto con nosotros O con alguna superficie Y vemos que se Forman gotitas Gotas de agua líquida Igual podemos ver que El hielo es agua Porque si lo dejamos en un lugar En una mesa Después de un tiempo En otro evento Vamos a encontrar agua líquida Y esa agua líquida Podemos lograr En agua sólida Igual que el agua En forma líquida La podemos Transformar a forma de vapor ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Nos damos cuenta cuando Cuando calentamos Vamos a ir de manera empírica Calentamos Es calentar Que es el calor Y si a un chef La final de la semana No se va el viernes ¿Qué fue lo que hicieron? O decimos varios No, una decimos varios Una de las decisiones fue que Toma Cusión agua En dos recipientes En dos vasos Y le agregaron Dejaron caer Una gota de Azul de metileno En cada uno De los dos vasos ¿Cómo estaban Esos dos vasos? Ambos vasos Tenían agua Y uno estaba Llamémosle frío Y otro estaba Cañido Y le pusieron Una gotita De azul De metileno Ahí está la gotita ¡Pum! Y está la gotita ¡Pum! ¿Qué pasó con otras gotas? ¿Cómo se distribuimos De la otra? Esa gota En un intervalo De tiempo Pequeño Lo midieron Pero Encontramos que Estaba Estaba distribuido Ya no como gotas Sino como Un color azul Un color azul De un color azul Yo veo un color azul Mucho más claro En todo el recipiente Pasó de estar La gota En un Ocupando Un volumen Un pequeño Vamos a decir La masa Del líquido O de azul De metileno Uno En un volumen Uno ¿Cuánto sería? ¿Puede ser el volumen De una gota? ¿Puede ser el volumen De una gota? No sé si hay cosas Que lo dirían De aquí Al próximo Fin de semana Vamos a ver ¿Cómo pueden medir una gota? ¿Cómo pueden medir una gota? Tal vez una gota no Pero vale así Y si es el mismo líquido Podemos Dividirlo en gotas ¿Bien? Tomen una gerinda Míran un mililitro Y déjenlo caer Gota a gota ¿Cuántas gotas caen? ¿Cuál es el volumen De cada gota? ¿Bien? Es una forma Empírica Relativamente fácil Para poder Denar Máquitos Del volumen De una gota Imaginemos Que son esféricas Es decir Cuando están Cuando forman Gotas de agua En el espacio En las naves espaciales Las gotas Son esféricas Cuando formamos Aquí la gota La típica gota Que dibujan De ahí De la llave De la llave Del grifo ¿Sí? Se la dibuja Como gota Tiene forma de gota O sea, es esférica No, tiene forma de gota Es un campo gravitacional Entonces Es eso Pero bueno Este sería Uno ¿Cómo fue en el dos? Ando pronto No, es un tipo uno ¿Cómo? Pasa a Este sería El dos El estado dos Pasa la masa Dos Pero ahora En un volumen Dos ¿Cómo es D dos Respecto D uno? Es mayor Es el volumen De todo el vaso ¿Sí? Entonces ¿Qué cambio? Es la misma Masa de Asión de medirente Y ahora Está en un volumen De medirente ¿Qué fue lo que cambió? Su densidad Le llamamos En este caso Le llamamos Concilación Que es proporcional A la densidad De Esta sustancia En el medio ¿Sí? Ok ¿Qué pasó En el estado frío? ¿Fueron Un uso Probatento ¿No? ¿Y cómo Podrían Hacer que Este Fuera igual De rápido Que este De acá Entonces Si lo que Determina La distribución El cambio De la De la concentración De una Materia Llamada Sorte De medirente Un metro Es Lo mismo Cuando le muevo O sucede Cuando le muevo ¿Qué es el calor? Movimiento Movimiento El calor Es movimiento Movimiento De esas Pequenas Cosas Podemos Suponer Que Cuando el agua Se transforma El vapor Significa Que Quizá El agua Este formada Por pequeñas Cositas Que se encuentran Que se encuentran En la noche En el vacío Pequeñas Cositas Que se encuentran Juntas Tal vez Formando Un cubito De río Ahí está Agua Solía ¿Qué pasa Cuando está El agua Líquida? Pues Quizá Estas Mismas Cositas Estén Más dispersas Moviéndose Unas respecto A las otras ¿Y qué pasa Cuando se Transforma A vapor? De forma Separada No solamente Están Más Separadas Sino que Además Vamos a decir Están Moviéndose Más Digamos De más Más Se están Moviendo Más La cantidad De movimiento Será mayor Esto Sería una Fórmula Que podemos Explicar Es que Usted Ve Cuando Las otras Están En forma De un Puntito Adentro De un Líquido Están Todas En Las De las Que están Formadas Juntas Concentradas Y Lo que Vemos acá Cuando Está En Tiempo Dos Disperso Quizá Estas Cosas Se han Separat Y Se Separat Más Rápidamente Cuando Está Caliente El calor ¿Qué es? Entonces El calor Debe Debe ser Movimiento El calor Debe ser Movimiento Y hay una Forma De Poder Estimar La cantidad De calor Hay una Cantidad Hay otra Cantidad Que nos Permite Tener Una idea De la cantidad De calor Y esa Cantidad Es llamada Temperatura También T Mayúscula Por eso Es que Aquí Empecé A usar La T Mayúscula Para el Tiempo Porque Vamos a Procurar Usar El símbolo T Mayúscula Para La Temperatura La Temperatura Es una Medida De la Calidad De calor Pero En función Del volumen O La Calidad De Esa Energía La Energía Depende De la Cantidad De Materia Porque Depende De La Materia Que Se Moviendo Si De La Cantidad De Materia Si Es Mucha Materia La Que Se Está Moviendo Entonces Tendrá Una Cantidad De Calor Grande Que Si Es Poca Materia La Que Está Moviendo Pues El calor Depende De La Masa O De La Cantidad De Materia En Existente En Caso La Temperatura No Depende De La Cantidad De Materia Un Litro De Agua A 100 Grado Celsius Tiene La Misma Temperatura Que Un Mililitro De Agua A 100 Grado Celsius Sin Embargo Es Mayor La Cantidad De Calor O Movimiento O Capacidad De Llegar De Desar Trabajo Es Mayor La Capacidad De Hacer Cambios Con Un Litro De Agua A 100 Grado Celsius Que Con Un Mililitro De Agua A 100 Grado Celsius Por Ejemplo Quieren Coser Una Pechuga De Pollo Quieren Hacer Consume De Pollo Y Tienen Agua Una Que No Tiene Por Que Estar A 100 Grado Celsius Tienen La Mica Temperatura Pero Hay Mucho Menor En Cantidad De Energía Mucho Menor Calor Porque El Calor Es Energía Calórica Si lo ponemos Con Q Calórica Si el calor No se quiere Con Q Cada Es Con Cuesta Energía La Energía Calórica Depende De La Capacidad De Regresar Trabajo De Hacer Cambios Ya No Solamente De Posición Cambios En El Universo Depende De La Cantidad De Incluso La Capacidad De Cambiar A La Materia De Forma De Agregación O Estado De Agregación También Depende De Esta Cantidad Llamada Y Es Así Como Llegamos Finalmente A Este Diagrama Que Vieramos Y Tuviéramos Siempre Presente Porque Este Diagrama Que Nos Dice Finalmente Cómo Cambian Las Cosas Desde El Punto De Vista De La Energía Que Es Aquella Capacidad De Cambiar Cualquier Cosas De Un Podemos Ver Por Ejemplo Cuando Cambia El Volumen De Un No Forma Cambia El Volumen De De Volumen De Una Bota A Un Volumen Del Tamaño Del Vaso 200 No 200 El Vaso Era 250 Pero No Pusieron 250 Mn. Pusieron Nada más Hasta La Marca De 200 Con Un Error Recuerden Que Midió En El Pro Vida Directamente Del Vaso Haría Un Error Al 5% Dicen Los Vasos Si Recuerdan Que Eso Decimos En Las Primeras Sesiones Ok Entonces Hay Un Cambio En El Volumen Hay Un Cambio En Volumen Y Por Lo Tanto En La En La Forma En La Que Estas Pequeñas Partículas De Al Miento Colisionan Contra Las Paredes Del Recipiente Y Eso Nos Recuerda Otra Cantidad Que De Nunca Olvidar Son Las Partículas De Azul De Betileno Que Están Colisionando Contra La Superficie Del Recipiente Si Son Partículas De Azul De Metileno Tienen Masa Y Están En Movimiento Hay Por Lo Tanto La Fuerza De Cada Pequeña Partícula Azul De Metileno Cuando Colisiona Contra Esa Esa Fuerza Entonces Se Expresa Esa Fuerza Se Expresa En El Área Del Recipiente ¿Cómo Se llama La Cantidad? Presión Esta P Es Presión Que Por C También Es Victoria La Cantidad De Mole También Victoria Esta P Podríamos Tal vez Medir Cómo Cambia La Presión La Presión Contra La Temperatura Cuando Carentamos Eso Lo que Teníamos En el Medio Que En el Vasco Era Agua Que Pasa Cuando Calentamos El Agua Pues Que Empieza Con Una Temperatura De Temperatura En Trados Bueno De hecho No Le Ponemos Los Trados Vamos A A La Presión La Puedo Medir En ¿Qué Mediríamos La Presión Fuerza Entidad A A La Presión Se Medir Entonces En Newton Entre Metro Cuadrado ¿Sí? Newton Entre Metro Cuadrado Eh Semana Siete ¿Verdad? Pero Podemos Medir La Presión Que Tiene Esa Agua Si Aumentamos La Temperatura La Forma Que Cambia No Es Una Línea Si Bajamos La Tentatura ¿Qué Va a Pasar? Pues Debe Bajar La Presión Pero Lo Hace Debe Puede Suceder Que Tengamos Este Tipo De Cambios Más o Menos Aquí Lo que Encontramos Es Debajo De Esta Curva El 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 agua O En La Sustancia Debe En Forma De Gas Acá Debe Forma De Sólido Y Aquí En Forma De Víctor Y En Este Punto De Relación Temperatura Presión Es Donde Vamos A Encontrar Esa Sustancia En Los Tres Estados De Relación Esto Lo que Se Conoce Como Un Diagrama De Fases Bien Y Es Diferente Para Cada Sustancia En El Universo Puse En El Grupo De Facebook Y En Twitter Otros Dos Dagramas De Este Estilo Para Dos Sustancias Revisenlas Porque Con Eso Vamos A Trabajar El Próximo Jueves Les Aviso Que Hoy Les Voy a Indicar Cuál Va a Ser La Segunda Evaluación Porque Vamos A Terminar El Jueves Con El Tema De Termodinámica Y Sería De 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 Termodinámica Entonces En Un Momento Les Digo Cómo Será La Segunda Evaluación Mañana El Jueves Vemos Entonces El Diagrama De Fases Para Varias Sustancias Por Hoy Terminamos Para Una Actividad Que Van A Hacer A Hacer